El peruano temporada 2024, en el año de centenario, el número más importante en 100 años de vida institucional para el club universitario de deportes. El balon pie peruano, la máxima expresión, reza su polca, y la U, por lo menos este 2024, el 2023, es el mejor equipo de fútbol peruano. Justo campeón universitario de deportes, no solamente por lo de hoy, en el campeonato, un sostenimiento con jugadores, con banca, con equipo, con técnico, realmente honor al mérito hoy día de la U, haber campeonado aquí. Bueno, y explotó la celebración de todos los jugadores, de todos los hinchas, de todos los allegados. Cuéntame abajo, Gustavo Peralta, todo tuyo. Sí, vamos a esperar acá para conversar. Espérame unos minutos, Esteban, y para conversar con los protagonistas. Dale, correcto, bueno, vamos a estar ahí con todas las palabras de los protagonistas. Y obviamente, la descripción, Ricardo Montoya, de lo que tenemos a la vista aquí en la Soledadita, al estadio, con todos los jugadores yendo a saludar a las tribunas, felicitándose entre ellos.